La migente de este enigmas, hace una semana se implementó el programa Aprende en Casa del Ministerio de Educación. Esta herramienta, que desde el 6 de abril llegó a las puertas de todos los peruanos, es un complemento para los estudiantes de nivel inicial, primaria y secundaria, que por emergencia mundial por el coronavirus no pueden exponerse a las escuelas, públicas o privadas. Pero aunque la iniciativa del gobierno es muy buena, muchas escuelas y profesores han optado por sus propias plataformas digitales, con métodos pedagógicos y muy didácticos para enganchar al alumno. Además, en lugares del Perú, donde el acceso a internet es muy limitado, por el sitio donde viven los niños, los docentes han imprimido el programa Aprende en Casa y lo repartieron a sus alumnos. Fíjense estas imágenes que llegan desde Piura, son alentadoras, porque la lucha en la que estamos todos, en realidad deja postales como este. Este es un profesor, en medio de sus limitaciones, se las ingenia para alcanzar la baja señal de internet que llega a su zona rural en Ayabac. Estamos hablando de la región Piura. ¿Para qué? Para cumplir con las clases virtuales para sus alumnos. Exactamente. Bueno, una imagen que realmente conmueve, ¿no? Y que nos hace entender el valor de la profesión del maestro, del docente, dentro de lo que hoy se está discutiendo, que es subir o bajar o la cuota de una escuela o cómo manejar la situación de los alumnos. En realidad, en toda esta cadena de trabajo, el docente es el que está haciendo el verdadero trabajo, que es intentar de todas formas llevarle el conocimiento a los niños. ¿No? Imagen parecida que se da, parecía, digo, en el sacrificio que se da, en lo que le vamos a contar a continuación. Correcto. Cero excusas, ¿no? A mí lo más importante es garantizar que sea universal la educación. Fíjense, imágenes que nos llegan desde Yaudios, a 4.930 metros sobre el nivel del mar. José Luis Juan de Dios Ortiz es un maestro de una escuela rural que finalmente logró llevar las clases de Aprenda en Casa a sus alumnos en este centro poblado de Betjania. Sin energía eléctrica, sin antena de TV y mucho menos sin internet. ¿Cómo lo hizo? Bueno, buscó la manera de imprimir el material del portal web Aprendo en Casa. Exactamente, y ahí lo repartió. Mira lo que son las imágenes, ¿no? Realmente conmovedor el trabajo que hace este maestro y lo que siempre decimos, Nico, cómo las pequeñas acciones que cada uno de nosotros podamos hacer van a impactar de manera positiva e incluso negativa, cuando salimos de nuestra casa sin tener que hacerlo, pero tantas cosas positivas como las que se ven a través de estos docentes, a través de la gente que por ahí no tiene mucho pero le da de comer a sus vecinos, le da de comer a los policías, el que por ahí le sube un poquito de dinero y ayuda a comprarme una canasta. Realmente hay imágenes que impactan de manera positiva. Hoy que está en el ojo de la tormenta, si es correcto o no el pago de mensualidades a las escuelas privadas, parece ser que para los profesores ese no es su tema y se siguen capacitando y así estar preparados para cualquier acontecimiento que pueda pasar más adelante. Por ahora, ellos siguen dictando clases de manera virtual o a través de impresiones compartidas a sus alumnos. Los profesores se están poniendo de su parte al igual que los alumnos. Esto sería todo. Gracias por ver el video. Hasta la próxima. El total es 395 unidades. Recuerde que para leer este número, primero mencionará la cantidad de centenas, después las decenas y unidades juntas. Por eso es 395. ¿Qué es esta instrucción? ¿Es abrir, abrir el libro o cerrar el libro? Cuenta la historia de dos lagartijas que se encontraban peleando en el campo. La lagartija estaba... En la otra... En la otra lagartija se levantaba así porque estaban invadiendo su terreno. Y en eso un perrito estaba divisando la pelea. ¿Por qué peleaba la lagartija? Y llega... Amigos lagartijas, ¿por qué se pelean? ¿Por qué no pelean? Pero la lagartija no hacía caso. En ese al perrito... ¡Fluf! Le voló dos dientes y... Se fue el perrito. Y fue llamada a la señora vaca. A la señora vaca. Le dice, señora vaca, vamos, hay una pelea de dos lagartijas.